Hola, ¿qué tal? Estamos aquí aprendiendo a grabar videos y al rato, o en un futuro, esperemos poder subir más videos, pero esta vez ya con temas que les puedan ayudar a ustedes chicos. Soy Aleán, Alejandro me dicen algunos, por los dos nombres que tengo, Ale, Alex, y en este caso yo quiero ser profesor un día, entonces haré maestría, y por lo pronto ayudaré con temas de física, química, matemáticas. Hoy aprendí esto de la aldea del CEL, y veremos qué pasa en un futuro, si funcionó, si aprendí, si se llevó a cabo esta meta que me he puesto. Saludos chicos y chicas, bye.